Hola, buenas. Voy a realizar una demostración de la aplicación que he desarrollado para Android con el lenguaje de programación Kotlin y la librería Jetpack Compose. Mi aplicación se conecta con la API abierta del proyecto Refuge Restrooms. Es un proyecto que tiene una base de datos de aseos públicos y a través de la aplicación se puede visualizar dichos aseos con diferentes búsquedas. Se puede realizar una búsqueda con una query, o sea, filtrar por nombre del local en el que se encuentra el aseo o hacer una búsqueda por localización, que es lo que más utilidad tiene de cara a la experiencia de usuario, pues es eso, la funcionalidad de buscar aseos cercanos a donde se encuentre el usuario. Entonces, si hacemos clic en este botón, la aplicación solicita al dispositivo la ubicación en GPS y se realiza la petición a la API. Aquí se puede mostrar los resultados que son todos los aseos cercanos a la ubicación que tiene el emulador, en este caso. Si se hace clic en uno de los elementos de la lista, se expande el elemento y se muestra cualquier información adicional que tenga ese aseo en particular. Pues aquí en este caso está el nombre de la localización del sitio en el que está el aseo, el edificio, la distancia a la localización del usuario, la dirección y luego algunas indicaciones de cómo llegar y comentarios sobre el lugar, la puntuación que tiene, que le han indicado los usuarios, que en este caso ningún usuario ha puesto ninguna puntuación a este aseo, y algunos elementos que indican la accesibilidad, si es un aseo, por ejemplo, unisex, o si es un aseo accesible para personas con discapacidad física. Básicamente, si cambiamos a la vista mapa, aquí con este navegador, con esta barra de navegación inferior, podemos cambiar a la vista de mapa y se representan todos estos puntos en el mapa. El punto rojo es la localización del usuario y con los gestos podemos rotar el mapa, podemos hacer zoom, acercar, alejar y ver dónde está cada uno de los aseos que hemos encontrado. Además, podemos seleccionarlos y nos dará información adicional de ese aseo, como la distancia, el nombre y la dirección también. Podemos volver aquí de nuevo y volver a hacer la búsqueda, y con la barra superior también podemos navegar a otras vistas. Está la vista principal, que es la que estamos, los ajustes, aquí podemos cambiar principalmente el tema de la aplicación, ahora mismo está manualmente el tema oscuro, podemos desactivarlo y que se ponga en claro, y podemos hacer que copie, que herede el tema del dispositivo, del sistema. Que en este caso es claro. Si volvemos, pues vemos cómo el aspecto de la aplicación ha cambiado. Después está la parte de Firebase también, podemos autenticarnos en Firebase, la aplicación se conecta con la nube y podemos autenticarnos aquí. Bueno, en este caso voy a entrar con correo simplemente porque es más rápido. Vamos a hacer una cuenta con estas credenciales. Y vemos que el usuario está ahora iniciada la sesión, este es el identificador de dicho usuario. Y si vamos a la parte de almacenamiento, podemos también dentro de la base de datos de Firebase, pues en este caso guardar datos del sensor que estamos empleando, que es el sensor de localización por GPS. Podemos escribir la localización actual en la base de datos de Firebase, y en este caso he puesto dos interfaces, una de lectura puntual y otra de lectura en tiempo real que está hecha con un flujo. Entonces, como se puede ver, se ha actualizado automáticamente y ya se representa aquí la información que hemos subido. Mientras que en la de arriba habría que hacer la lectura para representarla. Son dos formas distintas de representar la información. Y finalmente, los ajustes están implementados con almacenamiento persistente, de modo que si cuando entré estaba el modo oscuro activado, si dejamos el modo claro y abandonamos la aplicación, al volver a lanzarla, veremos que se ha conservado la configuración del usuario. Y seguirá el sistema con el aspecto más claro. Si volvemos aquí, al heredar el tema, el aspecto del sistema, el interruptor de ajuste manual de abajo queda deshabilitado. Así pues permitimos cambiar manualmente el tema. Y eso ha sido todo.